Vamos a regresar a CISO. Una de las deudas que tenía con Barranquilla era comer comida árabe, de Medio Oriente. Y el señor Iro se ha encargado de traernos a un lugar especializado. Iro, su merced como siempre, tiene que contar que está... Bueno, lo traje a Biplus, que es un restaurante que tiene mucha historia aquí en la ciudad de Barranquilla. Que hay una fuerte, fuerte, fuerte influencia del Medio Oriente, de la cultura del Medio Oriente, aquí en la ciudad. Y bueno, no podías irte sin probar algo árabe. Pero además usted me tiene invitada especial hoy. Me va a presentar a una persona muy especial. Aquí tenemos a la señorita Eiko Larroyo, que tiene una cuenta que es... Cocinera Mayor. Síganme, síganme, síganme. Y basta con nosotros hoy. La señorita es una de las niñas, las hijas de Joel Arroyo. Vale. Gran cantante de salsa. Cuando hablemos de eso, me pongo a bailar aquí. Bueno, bueno. Vamos a ir probando, les vamos a ir contando algunas cosas de este restaurante que tiene mucha historia aquí en la ciudad de Barranquilla. Y por supuesto, estén muy pendientes de todos los detalles. Aquí se ve una experiencia total. Y en este momento vamos entrando al restaurante, porque vamos a tener un show de danza. Así que, pendientes, pendientes. Mamá, mire, está llenísimo. Esta hamburguesa se llama La Cice, entonces. Ya, ya, les vamos a dar toda la explicación en detalle. Está muy rica. Está increíble. Empezamos primero con una hamburguesa Asistabruni. Es una hamburguesa que tiene pimentón ahumado y caramelizado y peperolio. La carne es una carne de kafta, pues es una sazón árabe típica de la familia. Es un pan artesanal. Luego de la hamburguesa probamos el Mixto Bilos Especial, un plato que trae 14 productos árabes. Está la caza, está el quipe, la parra, el repollo, el tajine, el tabule, trae un chuzo carne y pollo, arroz de almendras. Un marmón especial que tiene costillas de red desmenuzada, pollo desmenuzado y la salsa roja, obviamente. Después de eso comimos un quipe crudo especial que trae almendras, carne de lomitos, picado en cuadritos con cebolla y almendras. Bueno, hay un detalle que les quiero mostrar y es este. Ellos tienen un libro en donde hay firmas de personas famosas, pero uno de los detalles interesantes es esta hoja que es una copia y les voy a mostrar la firma que está. Fíjense, es la firma de Shakira, porque además en la siguiente foto van a ver cómo ella empezó bailando aquí, en este restaurante. Ah, impresionante. No solamente comida rica, sino historia de la ciudad, historia de nuestra cultura y de los artistas de nuestro país. Aquí en la terraza tenemos hostelería 2x1 todos los días a todas horas, argiles, es un sitio muy agradable para sentarse con los amigos y beber, poner la música favorita que quieran. Una vez estaba con un amigo y yo le dije, hey, pásame el argile. Y me dijo que es una falta de respeto como se lo estaba pidiendo. Entonces me explicó la manera, tienes que doblar esto aquí y palparle la rodilla a la persona y emplearlo. A la persona te recibe. Ah, miren, miren, la explicación y nosotros allá en Bogotá como si nada, así dándole, dándole, pasando, 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 pasando. Increíble. Uff, tiene un aroma. Se me ha hecho ahí, me transforma. Se me ha hecho ahí, me transforma. ¡Gracias! Te deudio, ha hecho ahí, me transforma. Te deudio, ha hecho ahí. Te despuerdas.